Pensando en tu salud física y mental, Universal te brinda gelatina, flan, pudín, mazamorra, diet, cero calorías. Gracias a Universal, mi familia disfruta de salud y vida sana. Por eso, prefiero y exijo gelatina, flan, pudín, mazamorra, diet, cero calorías en cajas de un litro. Bueno, Universal ahora te ofrece gelatina con stevia en sobres de dos litros para cuidar tu salud física y mental. Y hoy quiero disfrutar y provocarte de la deliciosa gelatina con stevia sabor a fresa. ¡Mmm! ¡Qué rica que está! Recuerda, comer Universal es más sano, rico y nutritivo. Universal, 47 años de prestigio, brindando salud y vida sana. Vive saludable, llega gracias a Productos Universal. Siempre es un placer entrenar al aire libre, por supuesto, y vamos a continuar trabajando así. Hoy ha sido prácticamente peso corporal el programa de hoy para hacerte lo práctico para que tú lo puedas aprender y aplicar. Y agradecer, como siempre, a Postres y Productos Universal por seguir enseñándonos ejercicios. Ahora vamos a ocuparnos del tren superior. Me refiero al tren superior con entrenamiento de tríceps, de pectorales y de dorsales. Y cómo lo vamos a hacer en la banca. Entonces, para el primer ejercicio, vamos a poner las piernas rectas apoyando los talones y los brazos están pegaditos al cuerpo. Estos son los fondos para tríceps. Pero esta vez lo estoy haciendo, fíjate, con las piernas extendidas, que es un poquito más exigente. Y voy a hacer mis primeras 15 repeticiones. Fíjate que mi espalda no se aleja, está cerca al banco. Ahí, muy bien. Bajo y subo con fuerza. Eso es. Vamos a hacer una más y arriba. Ahora, seguido a este ejercicio, vamos ahora a ocuparnos de la parte de la espalda. La zona ahí donde están las tiritas del bikini, donde se marcan. Estamos en verano, estamos con los brazos libres. O sea que hay que ejercitar esa zona de todas maneras. Y eso sí, quiero que lo hagas con peso. Entonces, como yo tengo siempre mi mancuerna cerca, la traje. Si no la tienes ahí, tu misma botella de agua con la que te estás hidratando te va a servir para poder hacer el ejercicio. Colocas una rodilla apoyada, apoya la mano, la otra pierna un poquito separada. Y desde esta posición vamos a hacer nuestro ejercicio de subir y bajar con el peso. Sintiendo, y mira que la espalda está recta, no hay joroba. Entonces, podemos hacer acá 20 repeticiones. Ojo que no es lento. Es un trabajo más seguido, fluido, constante. Quiero quemar, quiero que me queme en esa parte. Eso es. Y una vez que hemos llegado a la número 20, vamos a hacer lo mismísimo del otro lado, que es poniendo la rodilla y arriba. Es una muestra, nada más, para que veas que el codo va hacia arriba, la espalda recta y la mirada al frente. Abdomen totalmente activado. Pues bien, ahí tenemos nuestro segundo ejercicio. Nos encargamos de tríceps, nos encargamos de dorsales y ahora nos vamos a encargar de pectorales. Entonces, dejo el pesito ahí y ahora voy a hacer una media plancha, pero diferente. Voy a utilizar la banca como apoyo para aquellas personas que son principiantes, les vendrá muy bien este ejercicio. Colocamos las manos separadas, las rodillas apoyadas y desde esta posición voy a bajar lo más que pueda y luego subir. Este es bien fácil. Ahí lo podemos hacer para cuando queremos empezar a entrenar en planchas. Estas medias planchas con el apoyo están espectaculares. Haces 15 repeticiones. Y una vez que hemos llegado a la número 15, simplemente paras y empiezas nuevamente con el primer ejercicio. O sea, completar cuatro series completitas agradeciendo a postres y productos universales.